Genial. Muy buenas. Las dos últimas charlas antes de un pequeño receso para el café. Esta vez con Carlos Díaz, que viene desde Madrid. Carlos es licenciado en marketing con más de 20 años de experiencia, se dice pronto. Trabaja como consultor freelance. Es un miembro muy activo en la comunidad de WordPress Madrid. Ponente, vamos, en diferentes WordCats. Especto en sacarle todo el partido a Google Tag Manager. Así que un fuerte aplauso. Lo intentamos. Creo que hoy es el día de vitaminar, porque hay otra charla luego de vitaminar WooCommerce. Arriba, si os apetece subir, porque hoy va a ser el día de vitaminarnos y mineralizarnos. Vale, la clásica, esto se suele empezar siempre con una pregunta. ¿Cuántos conocéis y usáis Google Tag Manager? No bajéis la mano, por favor. No la bajéis, no la bajéis. ¿Cuántos de los que habéis levantado la mano, que decís que conocéis y usáis Google Tag Manager, estáis de acuerdo con esta frase? Leerla, yo me la voy a leer para dejar un poquito de tiempo, pero no la voy a leer. Si no la leéis, básicamente lo que viene a decir es que Google Tag Manager sirve para implementar códigos de seguimiento de marketing. ¿Cuántos estáis de acuerdo con eso? Con que Google Tag Manager sirve para eso. ¿Solamente uno? Vale, pues el resto podéis iros. Pues, porque yo justamente lo que he venido aquí es a contar un poco lo contrario o a deshacer un poco esa idea, ¿no? O sea, siempre que le hablas a alguien de, digamos, de esta herramienta que tiene Google, lo que dicen, no, así es para meter el código de Analytics, el código de Facebook Ads, el código de Remarketing y cuatro cosas más, es decir, cosas de analítica, ¿no? Y sí, es eso, pero no tan solo es eso, ¿vale? Y ese, digamos, que va a ser un poco el objetivo, o quiero que sea el objetivo de lo que va a ser mi ponencia. Un poco rápido, ¿no? Y porque también aunque hay 10 minutos, pues hay que completar todo, pues, ¿cómo instalarlo, no? Podemos instalarlo con un plugin, con un plugin dentro de WordPress, está, coges, vas al repositorio, buscas el plugin, lo instalas. Yo soy, os digo, la gente que me conoce lo sabe, yo soy muy poco amigo de instalar plugins, salvo que no sea necesario. O sea, no voy a montar, yo no voy a desarrollar una tienda online porque ya está WooCommerce, ¿de acuerdo? Pero también os digo que yo no voy a ni instalar ni Google Tag Manager, ni Analytics, ni cosas de ese tipo, no lo voy a hacer con un plugin que coja por ahí porque no me va a dar todo lo que yo necesito y encima me va a cargar el sistema. Entonces, ¿cómo suelo hacerlo yo? Bueno, pues lo primero, evidentemente, me tengo que ir a Tag Manager, coger la propiedad, o sea, crear la propiedad, cogerla, ¿no? Que es este, a ver, sí, es este numérico de aquí, que bien lo cojo de ahí de la administración o bien dentro del script, porque básicamente Tag Manager cuando se instala no es más que un script. Pues dentro del script tenemos el número de la propiedad y si esto aparece, ¿vale? Me lo meto en un plugin que me he creado yo ya, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo, un plugin que me he creado pero que no soy yo el inventor aquí de repente, ¿vale? Esto es una cosa, ha cogido código, preparado y demás. Con esto, estas dos líneas, tenemos instalado Tag Manager, no hace falta más, ¿vale? Evidentemente personalizar esta identidad, porque si no estaréis mandando a un contenedor que no sea nuestro, ¿vale? Os digo, si queréis bajaros lo que es el código, esto estará luego supongo subido, estará por todos lados, pues aquí os lo podéis bajar, incluso podéis ver cómo implementarlo en un MAU Plugin o en un plugin normal, o sea, ahí ya no tiene mayor misterio. Una vez que lo tenemos y nos metemos en la interfaz, los que no lo conozcáis, hay tres elementos principales, ¿vale? He dicho, vale. Y son las etiquetas, las variables, perdón, las etiquetas, las... Muy mal, los activadores y las variables. Son los tres elementos que hacen falta para trabajar con Tag Manager y vamos a ir un poquito viendo qué es cada uno. Una etiqueta es un código, es un Javascript, es cualquier tipo de código que vamos a utilizar para hacer algo en la web, para medir, para luego veremos hacer más cosas. Un activador es como una condición, es decir, es lo que le vamos a decir, oye, cuándo o en función de qué se va a activar esta etiqueta que va a hacer algo. Y una variable es algo que queremos tener un poquito programado, que queremos colocar para que mande datos o nos dé, digamos, cierta información. Esos son los tres elementos y con ellos son con los que hay que jugar. Esto era lo que iba antes a actualizar y he decidido que no. Iba a decir actualmente, hasta hace poco, Tag Manager tenía 71 más una etiquetas, ahora tiene 77 más una etiquetas. O sea, hay etiquetas para colgar el código Analytics, el código de Remarketing de Google Ads, códigos de multitud de aplicaciones. Son plantillas ya que están preparadas y entonces vas reinando formularios y se va completando la etiqueta según lo que tú quieras y la vas complicando más allá. ¿Por qué digo 77 más una? Es lo último que esta mañana cuando he mirado había 77, han añadido nuevas. Pero ¿por qué digo el más una esa? Porque aquí viene la que para mí es una de las más importantes, que es la etiqueta de HTML personalizado. Es como una caja para hacer todo lo que no está dentro de estas 77, 71, 77, que tienen ellos configuradas o preconfiguradas. Y ahí se puede hacer lo que os apetezca en un momento determinado. ¿Por qué? Porque es una etiqueta de HTML. ¿Qué nos permite? Pues, por ejemplo, aquí aparecen tres etiquetas de HTML personalizado. Pues, bueno, el código de Analytics lo podemos meter como una etiqueta de HTML personalizado porque queremos meter ciertas variables, ciertas cosas y porque nos gusta el código, por ejemplo. O podemos meter todo el tema de la ley de cookies. O sea, la ley de cookies que hace un año tuvo mucha, con todo el RGPD, hubo mucho movimiento y tal, pues resulta que yo en su momento probé muchos de los plugins que salieron y ninguno, o sea, era mentira, te mostraban un mensaje, pero ya está. O sea, tú ibas a mirar qué cookies tenías sin haber dicho sí, sin haber hecho nada y veías que estaban todas. Te decías, coño, incluso en webs de desarrolladores de plugins para impedir que ocurriera eso. Entonces era de, ostras, esto no puede ser, hay que hacer algo para que esto funcione de verdad. Igual ahora os pasaré un enlace de una solución hecha con Tag Manager que controla todo lo que es el proceso de cookies. Y esto se puede hacer. Esto es algo que no es medición, es básicamente empezar a programar. Más cosas. Bueno, sí, esto es parte de, digamos, de ese código. Tiene variables, tiene activadores, activadores, pero bueno, esta es la parte, digamos, del código de la etiqueta. Aquí en este tutorial, ¿vale? Podéis verlo, incluso en vídeo, cómo se va implementando y bajaros el JSON para poderlo meter dentro de este Tag Manager. Habrá que personalizarlo. Esperaos, pero está y de verdad, o sea, funciona. Ir a, si queréis, a mi web, a CarlosMDH y os aparecerá evidentemente el mensaje porque no he estado nunca y veréis que si vais a buscar que hay alguna cookie, no la hay. Bueno, entonces es una opción de algo que se puede hacer con esta etiqueta de, como os decía antes, de HTML. Otro ejemplo, ¿vale? Como tenemos poco tiempo porque ya me marcan los tres minutos. Por aquí, otro ejemplo de algo que se puede hacer con Tag Manager que a lo mejor, ya os digo, es un ejemplo un poco como idea para que vosotros luego apliquéis vuestra imaginación. El clásico mensaje de redireccionamiento a la página de gracias en Cotas for 7. En Cotas for 7, cuando tú completas un formulario y le das a enviar, aparece una cajita abajo que os dice, gracias, hemos enviado tu formulario. Y dices, ya, ya, pero yo me lo quiero llevar a una página de gracias porque quiero medir conversiones o porque queda más bonito o porque la gente vea que se ha hecho algo, ¿no? Y entonces para eso te vas a buscar por ahí y descubres que hay un script. Este de aquí no se ve, pero bueno, lo podéis tener, ¿vale? Ese script de ahí que lo que hace es que os permite, cuando alguien le pulsa el botón, que coja, aparece el mensajito, el mensajito sigue apareciendo, pero luego vaya a una página que dice gracias y ahí ya pones lo que queráis, un lead magnet, etcétera, etcétera, ¿no? Este formulario normalmente lo que te decían es, cógelo, pegadlo en el PHP, en el función PHP, haz no sé qué, tal. Y dices, ¿para qué? Si yo ahora cojo, me creo una etiqueta, HTML, HTML, y este código me lo llevo a esa etiqueta. Le meto un activador, ¿sí? Un activador para que cuando la URL de la página sea igual a contacto, se active esta etiqueta, ¿vale? De esta forma, o sea, el pagepad contiene contacto y entonces a partir de ahí todas las páginas que crean, las que hay un formulario de contacto y la URL sea contacto, pues redirigirán a la página. Resultado un poco, por verlo, o sea, esto está, es un vídeo, ¿vale? Porque no me permite, digamos que aquí en 10 minutos el meter una demo era un poco insufrible, pero no sé por qué. Ah, vale, sí, ya está, ¿vale? Un formulario de contacto que se está completando. Debajo está montado, digamos, esta implementación y cuando le das a enviar, aparece ese mensajito y os lleva a la página de gracias. A partir de ahí, ya os digo, estos son dos ejemplos, ¿vale? En 10 minutos no da mucho más y en uno, pues mucho menos. A partir de ahí, cualquier script, o sea, la intención es, cualquier script que se os ocurra, que podáis tener y que tengáis que montar en vuestra web, puede ir por aquí. Con el ahorro, a lo mejor, de muchas cosas. Con lo cual, pues básicamente espero haber cumplido mi objetivo, estoy acabando, ya el minuto se ha acabado, casi, de convenceros o de tratar de deciros, oye, Google Tag Manager no es tan solo para implementar códigos de seguimiento, sino que sirve para muchas cosas más dentro de WordPress. Ya digo, ahí un poco es imaginación y el pensarlo. Hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer. Creo que me habían presentado ya. Ah, no, esto es aquí, vale, esto soy yo. Como han dicho, soy licenciado en marketing, estuve tal, y bueno, pues con WordPress un poquito me defiendo. Preguntas si queréis luego fuera, o sea, porque creo que ahora no, esto nada para preguntas. Y gracias, ahí podéis encontrarme. Aplausos. 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 Aplausos.